Hola, hola mis perlitas, ¿cómo están? Bueno, las que pasan por primera vez, les digo que yo soy Mari y este es el canal de Mari. Les doy la bienvenida y les paso a mostrar unos artículos que ya los usé y les voy a hacer la reseña de si me gustan, no me gustan, si los volvería a comprar o no los volvería a comprar. Dicho eso, paso a mostrárselos mis amigas. Bueno, voy a ir sacando de acá de la bolsa esta que tengo acá y se los voy a ir mostrando. Voy a bajar un poquito para acá porque si no, no lo van a ver. Ahí va. Voy a ir mostrándoselos y diciéndoles si los volvería a comprar. Bueno, acá saqué una crema que es de leche humectante para manos y cuerpo de la línea Veganis les cuento que trae 200 gramos, esta es con aroma a naranja y me encantó. Esta sí que se la recomiendo y la volvería a comprar. Le digo que los compré donde venden semillas, semillas de lino, donde venden ahí en la entrada del shopping de la costa. Bueno, ahí hay una casa que ahora no me acuerdo cómo se llama la casa, pero uno va entrando al shopping y así a mano izquierda está enseguida esa casa que venden todos frutos secos y también venden esta crema. Si la ven, chicas, se las recomiendo porque tiene un aroma exquisita, sí, un aroma exquisita. Es de leche, como les decía, es traumetante para manos y cuerpo, contiene ingredientes orgánicos de oliva, ayuda a reforzar la suavidad y mantener la hidratación. Esta leche es ideal para aplicar en todo el cuerpo, especialmente en áreas con grietas y resequedades. Es una fórmula que ayuda a embellecer brindando protección, humectación a la piel. Y les aseguro que es muy buena, no es muy cara, alrededor de los 500 pesos más o menos, pero les cuento que es como bastante, bastante oleosa, pero no, ahí hay que, algo quedó. Y no deja engrasado, a pesar que dice que tiene aceite de oliva, pero no deja engrasada la piel, la deja humectante. Me encantó, me encantó, se las recomiendo. Ahí están, capaz que las venden en otros lugares, yo la compré ahí. Es muy linda y se llama Veganiz, Veganiz. Bueno, a ver otras cosas que tengo por acá. Bueno, acá tengo un shampoo de Garnier, vitamina, a ver que se me, se me fue la música. Ahí. Este, que dice, brillo vitaminizado acondicionador fortifica, es de guaraná y frutos rojos. Bueno, este, ahí más o menos. No me, no, no me gustó tanto, pero si no hubiera otro, lo compraría, pero no es lo que mejor me gustó. Es sin parabenos también, y este trae 350 mililitros. No es que la marca Garnier no me gusta, sí que me gusta la marca Garnier, chicas, les cuento que sí que me gusta. Pero, este justamente, que es de guaraná y frutos, que yo lo compré por el aroma, no me dejó tan lindo el pelo. Entonces, este, ya hace mucho que lo tengo acá guardado, y bueno, si tengo la posibilidad de comprar otro, de esta línea, pero de, 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 de otro aroma, lo compraría. Bueno. Bueno, ahora hay otra cosa acá. Bueno, acá tengo un jabón, que cuando lo compré, llevaba cuatro y pagaba tres. Este senador, que es brasilero, que lo venden en, en las, en las tiendas ingresas, lo venden en, en la bocata, lo venden en tata, en todos lados lo venden. Y cuando yo lo encuentro en oferta, así como este que, lleva cuatro y, y paga tres, siempre compro. Se los recomiendo también, porque tiene linda aroma. Después acá tenemos, un desodorante, un antissudor, no, ay, que estoy trabalengo, ah, voy, eh. Bueno. Un antitranspirante, DAD, Menem, que es de hombre, y, es este dry, que mi esposo siempre lo compra. Este trae, rinde bastante, porque trae bastante. A mí me duraría una vida, porque yo el que tengo, debe ser como tres años lo tengo, porque, me pongo solo, que no me quede, el del, el del rolón que yo uso, me pongo un poquito, pero por encima de la ropa, porque a mí estos me encantan, pero me queman, entonces no puedo usarlos. Este trae 250 mililitros, o sea, que rinde bastante. Bueno, después otra cosita que tengo por acá, es este shampoo, de la línea DAP, dice, hidrata intensamente, para cabellos, para cabellos quebrados, de la línea DAP, este lo compraría, porque este, a mí me dejó bien el cabello, a mí el que me deja mejor de todos, es el, es el, hoy yo me lavé con él, que brilla bastante con él, todavía lo tengo medio húmedo el cabello. Bueno, es uno que, es de alta gama, que después se lo voy a mostrar, cuando lo termine, ese, les aseguro que, las que tienen el pelo, quebradizo, con tinta, con mechita, con lo que sea, lo restaura, pero es muy caro ese shampoo, sale como mil quinientos, contra estos, que saldrán trescientos cincuenta, más o menos, entonces, yo me lo compro, una vez cada tanto, me doy un gusto y me lo compro, pero no lo uso todos los días, lo uso una vez cada tanto, sino uso de estos así, voy, voy intercalando, bueno, este les digo, que me salió bueno, de la línea DAP nutritivo, y trae cuatrocientos mililitros, trae bastante, bueno, a ver que otra cosita, sale por acá, bueno, acá tengo, Nivea, crema, dice, jabón en crema Nivea, bueno, este también lo compré, porque estaba en oferta, no me acuerdo, cuánto me salió, porque ya sé bastante, que lo compré, que eran, venían como seis, y por eso lo compré, que diría de este jabón, el jabón es suave, sí, es suave, este, enjabonar, enjabona, pero, veo que la pastilla, es como, muy pequeña, y tiene mucha crema, tiene más crema, que, que jabón, entonces, yo qué sé, para darse un buen baño, este, no, no, más bien, que es como para lavarse las manos, durar dura, y dura hasta el final, porque al, al ser redondito, este, no como otros jabones, que duran poco, porque, ya, pues se van quebrando, estos no se quiebran, para lavarse las manos, la cara, es especial, bueno, qué más tengo por acá, bueno, acá tengo, yo voy sacando y voy mostrando, acá tengo un perfume de Sara, de la línea, Nude, Bouquet, es este, este traía, 100 mililitros, está acá en la cajita todavía, este perfume, si lo volvería a comprar, sí, lo volvería a comprar, tiene un aroma, cómo decirles, avainillada, pero no, no que, no empalagosa, y traía 100 mililitros, y es de, de Sara, lo compré en Sara, bueno, ya no tiene nada, lamentablemente, hay que tirarlo, bueno, otra cosa por acá, que tengo, otro perfume, el 212, el de cartera, que trae 30 mililitros, es este, es una monada, para la cartera, está el grande, y está el chico, bueno, este es el chiquito, el 212, Carolina Herrera, Nueva York, el de Perfom, 30 mililitros, este, este es muy rico, así, es bien rico este, a ver si le queda algo, no, no le queda, pero, nada de nada, chicas, es rico, se lo recomiendo, es floral, también un poquito dulce, no mucho, porque a mí no me gustan, los perfumes muy dulces, no me gustan, a mí me gustan, más bien cítricos, amaderados, para el invierno, pero en el, en el verano, me gustan más bien frescos, los perfumes, bueno, acá por acá, tengo, espuma, recarga económica, de frutos tropicales, de jabón, líquido, en espuma, y traigo un litro, este me rinde, bastante, porque yo tengo, el, el dispensador, que lo pongo en el baño, y bueno, y ese, lo lleno con un cuarto, y bueno, así que me da para, si eso tiene un cuarto, me da para cuatro veces, más o menos, es rendidor, y lava bien, tiene espuma, a mí, les cuento, sinceramente, me gustan más los que no tienen espuma, me gusta más, por ejemplo, el jabón líquido, Palmolive, me encanta, porque a mí la línea Palmolive, me parece que es, una línea muy linda, pero a mi esposo, como le gusta este, bueno, le hacemos el gusto, ¿no? Entonces compramos ese, bueno, después otra cosa acá, que usa mi esposo, es, el, el, el purificador capilar, este de carbón activado, limpieza profunda, de la raíz, al, de la raíz a la punta, trescientos y setenta y cinco mililitros, y es de plástico reciclable, de la línea esta, que no sé pronunciarla, que dice, Ed Schorler, no, así no se pronuncia, pero ustedes ya lo conocen, bueno, este es muy lindo, estoy con el ventilador acá, miras, porque no sabe el calor que hace, a pesar de que tengo, los aires, en el, en las otras habitaciones, pero, como acá no tengo aire, estoy con el ventilador, porque está gris, que me olvidé de decirles, que hoy está gris, pero hace calor, bueno, las que vivimos acá en Uruguay, ya sabemos que está, está bastante caluroso, a pesar de que está gris, bueno, ese es el otro, a ver, que más tengo por acá, por acá tengo, para, esta viene a ser una cremita, desmaquillante, dice así, Deskid, agua micelar, desmaquilla con suavidad, renueva impurezas, de forma eficaz, purifica y tonifica, formulada, con estrato de azar, es esta, de la línea, Pamela Gram, y traía, les dije, 200 mililitros, si la volvería a comprar, a esta la volvería a comprar, bueno, a ver qué más hay acá, bueno, acá tengo, un este, un desodorante, de, de esta línea de, no sé cómo se pronuncia, chicas, dice, Umberic Varens, pero no, así no se pronuncia, es este, bueno, tiene un aroma linda también, este, yo cuando, ya les digo, yo lo uso más bien así, por encima, este, como para perfumar a veces, pero no, no en la piel, porque me quema, bueno, y después ya sería, otro perfume, le tengo acá, que es de Sara, también, es de, a ver, de 30 mililitros, y trae, este frasquito, se llama, Orchie, vieron que, ay, este es más rico que ninguno, chicas, yo como, hace tanto que lo tenía acá, ya me había olvidado, este, es el, para mí, es el más, este cítrico de todos, es este, que venía en esta cajita, ay, que se los tapo, chicas, ahí, este, es más bien cítrico, a ver si dice acá, dice, está en francés, francés, inglés, no sé qué, en inglés será, bueno, bueno, la cajita es esta, como les muestro, es riquísimo, si lo volvería a comprar, seguro que sí, seguro que sí, vieron ustedes que, yo no sé si ustedes saben, deben de saber, sí, que los perfumes de Sara, son clones, de los perfumes, de alta gama, por ejemplo, este, se parece, no sé a cuál, porque no, no, no lo tengo yo identificado, pero, es riquísimo, hay un muchacho en YouTube, que yo ahí lo miré una vez, pero lo vi una vez, y después no lo encontré más, este, y él dice, por ejemplo, este se parece a tal, o el otro se parece a tal, así, son como, los clonan, con distintos nombres, pero, pero digo, sí, son de alta gama, pero clonados, ¿no? Y la verdad que son bastante parecidos, porque tienen un aroma exquisito, bueno, acá que tengo, bueno, no, esto es un frasquito de estrato de vainilla, es estrato, y es bien fuerte, uy, me lo puse en la boca, es bien fuerte, no es vainilla-vainilla, es estrato, yo me acuerdo que compré, no sé si para hacer una torta, o que es duro pila, ¿no? porque trae, 100 mililitros, dura mucho, y por último, bueno, acá tengo, un este, una pastilla para inodoros, que esta también la volvería a comprar, porque es de pino, y a mí, es de la línea Júpiter, y a mí la línea Júpiter, tiene aroma exquisito, le digo, hasta la caja tiene aroma, ya no tiene nada ahí, tiene aroma, la volvería a comprar también, después, compré este, Santillí, para los duraznos, las frutillas, y me, y este es, este tiene cuánto, a ver cuánto tiene, es light, dice, lo más lindo, que dice que es light, pero tiene exceso de azúcares, tremendo, bueno, trae 250 gramos, mi esposo le encanta, cuando, ponerle al helado, bueno, en fin, a todo le gusta ponerle, este Santillí, y a veces, por no estar batiendo, el Santillí, y eso, bueno, para sacar de un apuro, no es que lo vaya a usar, todos los días, pero de vez en cuando, está bueno tenerlo, bueno, mis amores, esos, esos eran mis productos, terminados, y, los que ya les dije, los que sí compraría, y los que no compraría, creo que los que no compraría, como, vamos a repasar, serían, muy pocos, de repente, el que no compraría, sería este, porque prácticamente, yo no los uso a estos, este no lo compraría, y, y, ¿dónde está el, acá? estos dos, estos no los volvería a repetir, pero los otros, todos los volvería a repetir, todos, todos, tanto los perfumes, como las cremas, las cremas, les recomiendo, esta chica, se los vuelve a repetir, porque está buenísima, cuando se la compren, y la usen, las que viven por acá, me van a decir, que tenía razón Mari, por lo buena que es, y lo que voy a mirar, a ver, que no vi, de dónde viene esto, que capaz que, las que están en la Argentina, o en otro lado, capaz que tienen, de esta también, está tan, es Argentina, amores, qué bueno, Silvia, cómpratela, que tú eres de Argentina, es de Argentina, este, Silvia, que vive en Argentina, hay muchas chicas, que viven de allá, de Argentina, que, que este, que están suscritas al canal, cómpranla, porque, ustedes no se van a arrepentir, o linda que es, capaz que ellas la conocen, y la usan siempre, pero para mí, fue una novedad, y bueno, cuando vaya a ir de nuevo, para aquellos lados de la costa, me lo voy a volver a comprar, bueno mis amores, espero que se encuentren bien, no sé si me lo dije ya, porque, como mi cabeza repite todo, y a veces me olvido de todo, este, bueno, vieron que me cambié, el color de pelo, me puse un anaranjado, porque como, este, otra cosa, no se puede cambiar, entonces me cambié, el color de pelo, porque yo dije, voy a, a mí me gusta cambiar, de vez en cuando, dije, o me pongo el color manteca, que también me gusta mucho, ¿saben cuál es el color manteca, chicas? es el de, el color manteca, viene a ser el, el de las mechas, o, me pongo un color anaranjado, y como el pelito mío, estaba, está, está, está creciendo sano, porque ya tenía, antiguamente tenía muchas mechas, ahí se me, se me quedó una cosa acá, ahí va, entonces, este, digo no, mejor me pongo una tinta naranja, porque, si me hago las, si me hago muchas mechas, se me vuelve a estropear el pelo, ahora que ya lo tengo bastante sanito, y bueno, así como verán, no sé si les gusta, no les gusta, díganme ahí en comentarios, a mí la verdad que me gustó, ¿saben por qué? este, y me lo corté cortito, cortito, porque como transpiro tanto, ¿para qué quiero tener pelo largo? si, si igual este, no lo luce uno, porque, bueno, largo no lo tenía tampoco, pero, bueno, esto se puede usar, así, para adelante, el corte es así, así para adelante, les cuento, esto así, ¿no? como va así, ahora con el ventilador, que se me despeina, esto así, pero como yo soy media gauchita, me lo pongo para atrás de la oreja, que me da más fresquito, y bueno, este, comentenmelo ahí en comentarios, si les gustó este color, o no les gustó, o les gusta más el rubio, pero para cambiar a modes, está bien, bueno, mis queridas perlitas, compartan el video, porque nos hemos quedado en 1100 y algo, creo, y ahí nos quedamos, a ver si, si se suma más gente acá, este, para que el algoritmo de YouTube, me tenga en cuenta, y otra cosa que les quería decir, este, bueno, las dejo, no las quiero entretener mucho más, y, seamos, seamos, agradecidos, como dice, este, de la canción, el Puma, hay una canción que dice, agradecidos, me encanta esa canción, bueno, este, seamos agradecidos, positivas, y felices, las quiero mucho, y, muchos besos para ustedes, nos vemos en el próximo video, amor, es, nos vemos en el próximo video,